Buenos días a todas y todos. Voy a esperarme unos minutitos para que se puedan empezar a unir los diversos participantes. Es para nosotros un gran momento poder tener este evento paralelo en el marco de la primera COP del Acuerdo de Escazú y poder tener esta discusión, este diálogo regional acerca de una transición justa, verde y con perspectiva de género para la región. Antes de empezar, quisiera dar algunos anuncios de logística. Quisiera indicarles que está el chat disponible para las contribuciones y las preguntas que los participantes quieren hacer. También señalar que no es solo los participantes que están en este momento en el Zoom, sino que está haciendo el evento puesto en live streaming en la cuenta de Facebook de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y darles un pequeño anticipo de que llevaremos a cabo un evento participativo con todos ustedes donde van a tener la posibilidad de darnos sus ideas acerca de la transición justa, verde y con perspectiva de género para que podamos todos ir discutiendo. Nos parece fantástico la convocatoria de este evento junto con PRODESC en México, AIDA, con FIMA y con la REDESCA, que es la red de la Relatoría de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos honra tener este evento conjunto con todas estas grandes organizaciones. Respecto de una pequeña introducción para empezar a presentar a los panelistas, el Acuerdo de Escazú es un instrumento paradigmático para la región que busca profundizar y ampliar el concepto de democracia ambiental, que incluye, por ejemplo, el reconocimiento expreso de un derecho a un medio ambiente sano para generaciones presentes y futuras. Lo que es realmente importante, vemos cómo la región, ya desde el protocolo de San Salvador, que reconoce como derecho humano el derecho al medio ambiente sano, se adelanta a otras regiones del globo para poner el derecho al medio ambiente sano como un derecho humano. Lo que se ha logrado en el Consejo de Derechos Humanos solo hace unos pocos meses, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la región lo viene reconociendo ya desde hace muchos años y el Acuerdo de Escazú lo acentúa. También muy importante señalar, como los grandes elementos, que es un instrumento que contempla la protección de las y los defensores de derechos humanos ambientales, lo que es crítico en la región considerando los altos índices de violencia contra las defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Por lo tanto, tenemos esta primera reunión de los Estados Partes, de un instrumento que es un marco jurídico indispensable para la región, que plasma las prioridades y aspiraciones comunes que tenemos en la región. Y eso es lo que quisiéramos discutir en este panel. Quisiéramos tener este diálogo regional acerca de una transición justa, verde y con perspectiva de género, y hemos invitado a este panel a destacados miembros de distintos países de la región que nos van a presentar su punto de vista o sus reflexiones desde su propio trabajo. Contamos con la participación de Daniel Noroña, consultor de la Redesca, de la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Alejandra Ancheíta, directora ejecutiva de PRODES México, Rodrigo Echecopar, director de Estrategia e Incidencia de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Marcela Torres, abogada de AIDA, y Felipe Pino, abogado de FIMA. Bienvenidos todas y todos a este evento. Sin más, quisiera entrar a la primera ronda de preguntas para que nuestros panelistas pudieran compartir sus reflexiones. Les voy a hacer dos preguntas y el desafío aquí es que van a tener cinco minutos para poder contestarlas, pero de ahí vamos a poder ir viendo cómo vamos conversando entre todos los panelistas. Las preguntas que quisiera partir son cuáles son los grandes desafíos que identifican para avanzar en la implementación del Acuerdo de Escazú y, asimismo, cuáles son los retos que se enfrentan para asegurar que el Acuerdo de Escazú no quede limitado por las decisiones que se tomen en este COP 1 que está teniendo lugar el día de hoy. Seis minutos para cada uno. Partimos contigo, Daniel. Daniel, tienes la palabra. Muchas gracias, Magdalena. A todas las personas que nos invitaron y que nos ayudaron a organizar este evento, mi nombre es Daniel Noroña, vengo representación de la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este es el segundo mandato especializado que tiene la Comisión y tenemos los derechos ambientales como un foco importante de trabajo. Entrar directamente en materia y hablar sobre las cuestiones de los desafíos que tenemos en nuestra región. La Redesca, dentro de sus diversas tareas de monitoreo, tiene también la tarea de monitorear la situación de los desca en todo el hemisferio. Esto incluye los 35 países miembros de la OEA. ¿Cuáles son los distintos desafíos que estamos encontrando, que estamos viendo? Simplemente empezar diciendo que nosotros nos sumamos al llamado de muchas organizaciones de la sociedad civil, del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de que la región sigue siendo la región más peligrosa para los defensores y defensoras del medio ambiente, la tierra, el territorio y la naturaleza. Eso viene de la mano de la reducción de espacios cívicos, viene de la mano de leyes, de distintas mecanismos o distintos otro tipo de acciones por parte de los gobiernos y también de empresas del sector privado, que tratan de alguna manera de generar tipos de hostigamientos, de acoso en contra de personas que se dedican a la defensa del ambiente y que por tanto no permitan que ejercen sus funciones en distintos ámbitos. Lo que estamos viendo es que justamente esto va de la mano con la fragilidad de la institucionalidad de los estados de por sí. Esto tiene que decir, cuando estamos hablando de la institucionalidad, puede ser tanto la institucionalidad democrática de los estados como también la institucionalidad en derechos humanos, que esto parte del análisis que hace la comisión en sus líneas estratégicas que también lo asume la Redesca. Y esto justamente deriva en que casos como la persecución selectiva a ciertas personas por parte de organismos del Estado, como también, como indicaba, por parte de empresas, se vaya recrudeciendo. De la mano, esto también vemos que los esfuerzos que se puede hacer como la implementación de mecanismos, de alertas tempranas, de elevar el funcionamiento, por ejemplo, de las instituciones nacionales de derechos humanos, como pueden ser las defensorías del pueblo, las comisiones nacionales de derechos humanos, también justamente tienen que tener la suficiencia, la suficiente autonomía, la suficiencia institucional para poder atender a las distintas situaciones que ameritan. Y a la vez, esto tiene que ir de la mano con investigaciones por parte de los organismos de control, por parte de las fiscalías sobre todo, para que justamente se pueda dar seguimiento a la situación de las personas que se ven afectadas por los distintos actos de hostigamiento y acoso. ¿Qué se ha tratado de hacer desde el sistema interamericano y cómo estamos tratando de responder ante estas diversas acciones? Pues bien, existen ya los estándares que se han generado a través de la casuística del sistema interamericano, de su jurisprudencia, también el mecanismo de medidas cautelares también se encuentra ahí como una cuestión muy específica, y todo esto justamente va de la mano con lo que está reforzándose con el Acuerdo de Escazú, y por eso es una oportunidad muy grande para que justamente el Acuerdo de Escazú pueda servir justamente como un instrumento complementario a lo que ya existe desde el sistema interamericano y que a la vez venga a reforzar las obligaciones ya existentes. Entonces esto creo que es muy importante para que justamente podamos ir trabajando hacia una transición justa-verde y además con perspectiva de género, tomando en consideración el rol principal que tiene la defensa del medio ambiente en la región y el rol que tiene el sistema interamericano y el Acuerdo de Escazú en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Nos decías que la región es una de las regiones con más alto índice de violencia a las defensoras y defensores de derechos humanos, y esto da una muy buena entrada a Alejandra Ancheíta de PRODESC, una organización que viene trabajando el tema en México ya desde hace muchos años. Alejandra, te reitero las preguntas, los retos y desafíos para Escazú y cómo hacer que no quede solo limitado a las decisiones que se tomen en este COP número uno. Te doy la palabra, Alejandra. Muchas gracias, Magdalena. Y bueno, primero agradecer la invitación a este panel y pues la oportunidad y el honor de compartir con todas y todos mis colegas acá. Creo que Daniel nos da la oportunidad de tener esta visión mucho más regional y a mí me gustaría tratar de responder desde el trabajo que nosotros hacemos en México principalmente. Respecto de los desafíos, la pregunta sobre los desafíos para el caso de México, es importante mencionar que las normas aplicables en materia de transparencia y acceso a la información se encuentran avanzadas con respecto de otros estados de la región. En principio, el Acuerdo Escazú no contradice, sino más bien complementa lo dispuesto en la Constitución, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley Federal de Transparencia y entre otros marcos normativos aplicados a la materia. Sin embargo, sobre la obligación de generar y divulgar información ambiental proactivamente, el gobierno mexicano necesita mejorar de manera sustantiva los sistemas de información actualmente disponibles, sobre todo cuando se trata de la accesibilidad para grupos específicos. Permanecen sin duda los retos que han estado desde el principio y se deben de presentar las traducciones que sean pertinentes para hacer accesible la información tanto a comunidades indígenas como a personas con diferentes capacidades, así como versiones en lenguaje ciudadano, llamamos nosotros, no necesariamente lenguaje técnico. Desde el acompañamiento de casos, esta ha sido una de las principales barreras para las comunidades y los colectivos de trabajadores y trabajadoras con los que Prodesc venimos trabajando desde hace ya 20 años y la información no está disponible o bien no es fácilmente accesible. Finalmente, en México, el acuerdo entra en vigor en medio de un contexto en el que no cesan las agresiones contra quienes defienden el ambiente y el territorio. Tan solo en el 2021, el CIEP registró 190 ataques en América Latina contra defensores y defensoras de la de la tierra y los derechos ambientales y 47 de esos ataques sucedieron en México, colocándolo a nivel regional como el país más peligroso para las defensoras ambientales y en segundo lugar a nivel global solo seguido por India en donde se registraron 49 agresiones. Sobre el sector energético, vale la pena mencionar que a nivel mundial el desarrollo de proyectos de energía renovable está en muchos casos replicando la violencia social y ambiental que ha caracterizado el sector de los combustibles fósiles. De acuerdo también con información del CIEP, América Latina concentra una parte desproporcionada de los abusos contra los derechos humanos. Con 61 por ciento de todas las denuncias de abuso a nivel global es la región con mayor número de abusos contra los derechos humanos en el derecho de proyectos empresariales, en el desarrollo de proyectos empresariales de energía renovable y el número no hace sino aumentar. Si bien desde PRODESC celebramos la ratificación del acuerdo, pero subrayamos que el principal desafío es el cumplimiento efectivo de los estándares impuestos a México y al resto de los países, sobre todo en un ambiente cada vez más hostil, como ya decía mi colega, para las personas defensoras en toda América Latina, pero yo me refiero específicamente a México y con una evidente intensificación de megaproyectos en territorios indígenas en el que desde el Ejecutivo Federal en México se presiona para debilitar a las instituciones que precisamente aseguraría el cumplimiento de estas nuevas responsabilidades internacionales para el Estado mexicano y el cierre de espacios de participación ciudadana. Entonces, yo dejaría estas reflexiones en ese sentido, esperando pues los comentarios de mis colegas. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchas gracias. Alejandra, pones el contexto de México y un poco de la región en el marco. Vemos como el acata pero no se cumple el periodo de la colonia española, pareciera ser la norma. Tenemos grandes e importantes aspectos jurídicos normativos como el de Escazú. Necesitamos que se avance y pones el tema de las agresiones en México, digamos que realmente tiene este indecoroso primer lugar de violaciones realmente como un tema importante. Y nos señalas también, y esto a lo mejor da el paso para el siguiente panelista, el tema del sector energético que estaría replicando las violencias del sector extractivo. Con eso quisiera darle la palabra a Rodrigo. Rodrigo, retos y desafíos de la implementación de Escazú. La palabra es tuyo. Muchas gracias, Magdalena y a todos quienes nos acompañan. Yo creo que es muy interesante la pregunta porque nos obliga a preguntarnos, pero ¿cuál es el desafío o qué significa el reto de la implementación? ¿Qué es lo que buscamos lograr? Y eso hay que ponerlo en el contexto actual. Y el contexto actual es de la emergencia climática, donde sabemos que con las NDC actuales no estamos llegando ni siquiera a los dos grados comprometidos. Y donde sabemos que en las últimas semanas, desde que comenzó la guerra en Ucrania, algunos de los países han avanzado, han estado retrocediendo respecto a compromisos ambientales que habían estado haciendo. Entonces, algo que hemos desarrollado un poco desde la iniciativa global con los derechos económicos, sociales y culturales, es la idea de cómo los derechos humanos nos pueden ayudar a construir una hoja de ruta para una transición justa. Entonces, si la pregunta es ¿cuáles son los retos para la implementación? Nosotros diríamos, bueno, una correcta implementación o una implementación exitosa es aquella que nos acerca a la posibilidad de una transición justa. Entonces, yo quisiera en estos pocos minutos tratar de hacer tres puntos. ¿Qué es para nosotros o dónde creemos que se empiezan a construir los contornos de lo que es una transición justa? ¿Cómo eso genera un reto internamente dentro de América Latina? Pero también, ¿cómo eso finalmente genera otro reto externo? Entonces, ¿cómo es de América Latina? También hay desafío global. Lo primero respecto a la transición justa. La transición justa es un concepto que nace ya hace algunos años en general desde organizaciones sindicales del mundo del trabajo, que plantean que cuando hayan medidas que buscan disminuir los gases de efecto invernadero, estas no pueden ser pagadas por los trabajadores en cuanto a su trabajo. Es decir, que no pueden perder su trabajo porque se cierra una fábrica de cemento o una refinería. Pero hoy en día el concepto de transición justa es algo que está ampliándose y que creo que es muy importante que lo entendamos de esa manera. O sea, poder lograr las metas que nos ha planteado el IPCC que tenemos de reducción de gases de efecto invernadero va a ser una transformación económica mayor. No solamente cambiar de dónde viene nuestra energía eléctrica, va a cambiar nuestros patrones de consumo, va a cambiar la composición de nuestra economía, probablemente disminuyendo sectores industriales, aumentando partes de servicios y incluyendo servicios públicos. Y en ese camino, la transición justa puede tomar una perspectiva bastante más amplia. Y aquí quiero tomar algo que salió hace muy poco tiempo, que es la resolución 321 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Revesca, que plantea algunos lineamientos o contornos de lo que podría incluir una transición justa. Evidentemente en el numeral 48 incluyen los derechos laborales y sindicales, que es de donde nace este concepto. Pero más adelante empiezan a tomar otras temáticas. En el numeral 49 hablan sobre cómo los estados deben buscar distribuir los ingresos procedentes, de la tarificación del carbono en inversiones públicas o programas sociales que prestan apoyo a los hogares de más bajo ingreso. O en el 54 hablan que hay que evitar los aumentos de precios de bienes básicos y otros efectos negativos de los impuestos al carbono. Y más adelante llegan más allá y hablan sobre cómo inversión en infraestructura resiliente al clima, a formas de movilidad, a planes urbanos, tienen que estar en favor de personas en situación de calle, como en las personas que habitan de asentamientos informales o personas en situación de extrema pobreza. Entonces estamos viendo una resolución que está ampliando la perspectiva de transición justa. No solamente en donde los trabajadores no pierden el acceso a su fuente de trabajo, sino en que la transformación económica, las medidas de adaptación y mitigación que impulsan los gobiernos, tienen que expandir derechos económicos, sociales y culturales. Tienen que garantizar que se sigan proveyendo el derecho quizá a la educación, a la vivienda, a la salud, pero también tienen que expandirlo para quienes hoy día están en una situación desmejorada. Entonces, bajo ese entendimiento, y no me quiero alargar mucho, así que voy a dejar un par de cosas para la siguiente pregunta, solamente quiero plantear dos desafíos que nosotros vemos en este momento. El primero, que las herramientas que están incluidos en el Acuerdo de Escazú, que son el derecho a la información, el acceso a la información, el derecho a la participación y el acceso a la justicia, se vayan convirtiendo no solamente en herramientas, sino en una brújula para guiar la política pública nacional hacia la transición justa. Y un segundo reto que me gustaría también tocar en la siguiente ronda de preguntas, es cómo esto también obliga a América Latina actuar como región en un escenario internacional. Las obligaciones que exige el Acuerdo de Escazú en algún momento van a chocar con las condiciones materiales que existen hoy día en América Latina y vamos a tener que avanzar en atacar la desigualdad en el ingreso y en una nueva relación con el norte global si buscamos que la transición realmente es parte de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los habitantes de la región. Y lo hemos dado hasta ahí en esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Nos abre el paso precisamente para Marcela, que trabaja en AIDA, que tiene un enfoque regional. Marcela, ¿cuáles serían entonces los desafíos y los retos que ustedes ven desde AIDA trabajando de manera regional? Gracias. Buenos días a todas y todos. Bueno, hablando desde la perspectiva de quien trabaja como abogada de derechos humanos acompañando a las comunidades, creo que uno de los retos más grandes de la implementación es romper la barrera de exclusión por falta de información y conocimiento específico. Una de las estrategias más comunes utilizadas por los estados y las empresas para aprobar proyectos que son catastróficos es la falta de información. Entonces, además de retener la propia información, cuando las empresas o los estados comparten informes incomprensibles y demasiados técnicos, crea una barrera de acceso que se sostiene una falsa premisa, que es de que la sociedad como un todo simplemente no tiene conocimiento necesario para juzgar o opinar sobre la propuesta de proyectos tan complejos. Trabajando con comunidades indígenas en la Amazonía o en la frontera entre Guatemala y México, yo veo que este tipo de discriminación es una táctica generalizada. Las empresas en sus falsos procesos de consulta entregan las comunidades informes de 500 o 800 páginas, muchas veces en idiomas que no son los suyos y con un contenido absolutamente incomprensible. Todo eso refuerza la exclusión por una supuesta falta de conocimiento científico y hace con que las comunidades se sientan sin amparo, sin herramientas para debatir. Por supuesto, esa visión ignora el valor de los conocimientos tradicionales, que de hecho deberían ser la base para el análisis de impacto de cualquier proyecto. Son las comunidades que conocen de cerca las estacionalidades, los cambios en razón de la crisis climática y la adaptación de los ecosistemas, por ejemplo, a la falta de lluvias. Entonces, no hay legitimidad en la exclusión por falta de especialidad o expertise. Y todos podemos y debemos sentirnos capaces de opinar y evaluar los innumerables proyectos en constante aprobación en nuestros países. Además, yo también creo que es importante mencionar que muchas de las decisiones sobre los grandes proyectos energéticos son tomadas hasta el momento en base en el interés político y no sobre los datos científicos, sobre las ventajas y desventajas. Entonces, no podemos permitir que los aportes ciudadanos sean considerados menos o que sean calificados como meras observaciones frente a los lados expertos que frecuentemente son parciales. Así que, yo creo que en un resumen, yo creo que uno de los retos de la implementación del acuerdo es descubrir maneras de sustituir esta falsa premisa que nos ha acompañado hace décadas de que en materia de desarrollo el conocimiento es restringido a aquellos calificados por profesión o por política. Entonces, tenemos que garantizar que la sociedad como un todo, especialmente las mujeres y las y los defensores, se apropien del tratado y puedan luchar por la implementación de él en las instancias locales junto a las secretarías ambientales y desmistificando todo ese escenario. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Y vamos viendo cómo se están uniendo, digamos, las perspectivas regionales con lo que nos contaba Alejandra del acceso a la información en México, un tema clave, estos falsos procesos de consulta con una gran información no accesible a las comunidades y el enfoque de derecho, ¿no?, que hablaba, que hablaba Lord Rodrigo, en el cual acceso a la información implica tener un acceso a la información que sea una información accesible y no, digamos, una información que no sea posible para la comunidad poder entender de manera fácil o digerir por el tamaño de lo mismo. Esto nos pone de nuevo en un contexto nacional, y voy a Felipe Pino, que nos cuente un poco, Felipe, de desafíos y retos desde Chile donde trabajan ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Magdalena. Tengo un listado grande de desafíos, pero también tengo un listado grande de oportunidades, así que no se asusten con este mamote. Lo primero, algo que a veces damos por sentado, pero que es importante para la implementación del acuerdo en sí, es que todavía faltan partes que firmen y ratifiquen. Todo Latinoamérica, todo Centroamérica tiene que ratificar. Cada vez vemos más proyectos de carácter transnacional, más tratados incluso transfronterizos en el fondo para la promoción de actividades contaminantes o que amenazan derechos humanos, derechos de acceso. Así que, si bien el acuerdo entró en vigencia, no tenemos que descansar y tenemos que seguir cada uno haciendo presión a nuestros gobiernos para que firmen y ratifiquen lo antes posible. Lo segundo, y que es algo que estuvo muy presente en los discursos inaugurales de la COP, es que hay que entender que el acuerdo de Escazú es bueno para la economía y que es bueno y es necesario para un desarrollo sustentable o sostenible. Hay un nivel de certeza jurídica que busca en cierta parte los sectores económicos al cual Escazú viene a reforzar verdaderamente si es que se utiliza de buena forma y creo que eso ha quedado cada vez más claro en ciertos sectores privados y también en los estados. Así que, es una idea que creo que hay que seguir reforzando porque es una de las principales contranarrativas contra la ratificación del acuerdo y contra su implementación probablemente también lo será. Y luego, respecto de cada uno de estos derechos de acceso que, como bien decían, son derechos humanos, hay que entender los desafíos que vienen acumulándose desde décadas hacia atrás. Y que si bien este acuerdo no tiene un carácter retroactivo en su implementación, vamos a tener que utilizar todas las herramientas que tengamos a disposición para empezar a solucionar o reparar ciertos daños, por ejemplo, en acceso a la información que venimos acumulando desde hace décadas. Hoy, si es que hablamos de una transición justa, yo diría que hay muchas comunidades que no saben desde dónde están transitando. No tienen la información de cuál es el estado de contaminación de sus territorios. No tienen la información necesaria de cada uno de los proyectos que están contaminando sus territorios. Entonces, creo que para poder saber desde dónde venimos y desde dónde queremos transitar, hace falta un montón de acceso a la información que no solamente es de ahora en adelante, sino que de muchas industrias que, por lo demás, llevan 50 años funcionando y muchas de ellas ya deben haber dejado de funcionar. Relacionado con eso, hay que entender que el acuerdo de escaso de su implementación va a tener que modificar ciertos instrumentos de gestión ambiental y va a tener que probablemente modificar ciertos procedimientos de evaluación de proyectos que afecten al medio ambiente para bien. En el fondo, va a venir a establecer ciertos estándares de participación y de acceso a la información que son necesarios hace mucho tiempo. Pero esos estándares van a tener que mejorar tanto para los proyectos de energía, por ejemplo, convencional, pero también de energía renovable. Y creo que estamos en un proceso complejo en el cual se le están o estamos tentados a darle ciertas facilidades a ciertos proyectos que vienen a ayudar a esta transición en materia energética queda muy claro y tenemos que saber que los estándares de Escazú son para todo proyecto que afecte a comunidades y que afecte al medio ambiente y, por lo general, todo proyecto de generación energética, de producción de algún material, debe pasar por un estándar que tiene que ser mucho más alto para que las comunidades tengan realmente poder en la toma de esa decisión. Y una pregunta que creo que también está incorporada de cómo evitar que la COP limite la implementación del acuerdo de Escazú. Yo creo que la COP, más que limitarlo, va a delimitar algunas cosas y la manera de hacerlo y cuáles son las herramientas y los instrumentos, los procedimientos, las modalidades, que también se le llaman en el lenguaje de Escazú. Pero, de todas formas, los estados siempre van a poder ser más ambiciosos de lo que se establezca en esta COP. Y eso hay que tenerlo también en cuenta. Lo que se va a establecer en la COP son ciertos pisos mínimos desde los cuales vamos a empezar a trabajar de forma colaborativa como región. Enhorabuena. Pero cada uno de los estados es el que conoce mejor su realidad y son los territorios, incluso, como decían también, los que conocen mejor hacia dónde y cómo quieren transitar. Y creo que, si bien, obviamente, tenemos que exigir una alta ambición por parte de los estados en esta COP, hay que exigir una ambición aún más grande en casa en la implementación de esta. Y, por último, respecto de materias de participación ciudadana, solamente quiero recalcar que aquí la expectativa no es solamente a mejorar los procedimientos existentes de participación ciudadana y de consulta indígena que existan. Creo que Escazú abre la puerta a realmente crear gobernanza climática y ambiental, que es algo que en nuestra región falta mucho y que es uno de los caminos, creo yo, más propicios para realmente descentralizar el poder que requiere una transición justa, verde y con perspectiva de género. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos teniendo, digamos, el marco más completo de los desafíos. Quisiera agradecerte, Felipe, por resaltar el tema de que, para que estemos todos seguros frente a esta crisis climática, necesitamos que más países de la región firmen y ratifiquen el acuerdo de Escazú. Por lo tanto, hay todavía que hacer. El tema de qué hacemos hacia atrás, si no aplica retroactivamente, de qué manera podemos ser innovadores, los pisos mínimos y la gobernanza. Quisiera ahora que ustedes mismos enmarcaran la discusión que estamos teniendo con las oportunidades. Hemos visto y tenemos ya, digamos, con la visión de todos ustedes, cuál es este marco más o menos global de los retos y desafíos. Que Felipe nos recordaba, digamos, que esta COP tiene que ser ambiciosa, los países tienen que ser ambiciosos y es un llamado de este evento y los panelistas a ese sentido. Pero ahora, ¿cuáles son las oportunidades? Veámoslo también desde la cara más positiva. ¿Qué esperamos de estas oportunidades? Parto contigo, Daniel. Seis minutos. Oportunidades de esta COP y del Acuerdo de Escazú. Muchas gracias, Magdalena. Y agradecer a todas las personas que estuvieron con anterioridad. Creo que brindaron justamente un marco muy amplio de lo que está sucediendo en la región. Y justamente pensando en qué oportunidades podemos tener. Primero, es una implementación reforzada de los principios del derecho ambiental. Y eso creo que es muy importante recalcarlo. Sobre todo, creo que Felipe estaba hablando de una cuestión importante respecto a la gobernanza de la institucionalidad. Y creo que con la aparición del Acuerdo de Escazú, como también, muchas gracias a Rodrigo por mencionar la resolución 321 de la Comisión Interamericana. Añadiendo que también tenemos la Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana. Entonces, tenemos un conjunto de normativa que nos va a ayudar justamente a que los estados puedan, de alguna manera, reforzar sus instituciones ambientales. Y eso, a su vez, puede derivar en que los principios del derecho ambiental, como pueden ser el principio del que contamina paga, la reversión de la carga de la prueba, el principio de prevención y de precaución, entre otros, se puedan ver reforzados en sus normativas, en sus políticas públicas, etc. Y eso creo que, a su vez, también va a dar la oportunidad para que existe un diálogo más profundo entre el sistema de Escazú y el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Y por qué hago mucho énfasis en eso? Porque el sistema interamericano de derechos humanos es un sistema especializado para la región. Y, además, ha sido un sistema muy vanguardista en la protección y la amplitud de la recepción de derechos, de la protección de derechos. Entonces, eso creo que va a ser muy importante para ver cómo van a empezar a dialogar estos sistemas. Y, en ese mismo sentido, creo que es importante recalcar que el comité de implementación del acuerdo no es un comité de carácter adversarial. Y, entonces, eso también da cuenta de que todos los procesos de implementación que se quieran dar van a poder seguir por ambas vías, tanto por las vías que se quieran implementar a partir del acuerdo como también los procesos que se puedan generar mediante el sistema de peticiones y casos del sistema interamericano, por ejemplo. Entonces, esto está dando la puerta y está abriendo para la justiciabilidad de los derechos ambientales dentro del sistema interamericano, que eso también es importante recalcar. Hasta ahora no existe en el sistema interamericano un caso donde se haya declarado responsabilidad internacional al Estado por violaciones del artículo 26 de la Convención Americana o al artículo 11 del protocolo de San Salvador sobre el derecho al medio ambiente sano. Entonces, ahorita tenemos ya la oportunidad que a partir de la sentencia de Lagos del Campo, donde se abre ya la puerta para la justiciabilidad de los DESCA en el sistema interamericano, entonces podamos justamente traer todas estas distintas dinámicas en este contexto y justamente ampliar la protección de los derechos ambientales en el sistema. Y esto también tenemos que ver en cómo se va a ir implementando a manera local. Y creo que los gobiernos nacionales también van a tener un rol muy importante para que a través ya sea de sus judicaturas, de sus asambleas, puedan generar la normativa suficiente y las decisiones que acompañen estos procesos de implementación. Entonces, va a ser también muy interesante observar cómo se van a ir añadiendo varios de estos principios en la normativa en aquellos países que capaz todavía han reconocido o que no tengan lo suficientemente claro en sus constituciones o en sus leyes estas cuestiones. Y simplemente ya para ir cerrando, porque creo que ya no me queda tanto tiempo, por ejemplo, aquí va a ser importante ver cómo van a regular esto, sobre todo en el ámbito de las empresas, cómo las actividades empresariales van a actuar en frente a las obligaciones que se van a generar en estos contextos. Y para eso creo que es muy importante lo que la Comisión y la Redesca dijeron en su informe sobre empresas y derechos humanos, donde se hace mucho énfasis de que los planes de acciones de empresas y derechos humanos, si bien son una herramienta muy útil para definir justamente el ámbito de acción de las empresas respecto a sus obligaciones en derechos humanos, no es suficiente si no se tiene normativa donde las obliga a las empresas a que cumplan con sus obligaciones en este sentido. Eso sería todo por mi lado, y muchas gracias Magdalena por la palabra. Gracias, Daniel. Vamos avanzando entonces en estas oportunidades y estos temas indispensables para avanzar en la COP de número uno de Escazú. Alejandra, desde tu perspectiva, ¿cuáles son esas oportunidades y esos temas que hay que seguir avanzando? Gracias, Magda. Pues mira, desde nuestra perspectiva, las oportunidades son tan grandes como los retos, ¿no? Creo que eso sería interesante pensarlo desde ahí. Y de manera general, la COP de Escazú presenta condiciones favorables para el desarrollo de procesos de defensa del territorio o la promoción de actividades que favorezcan el aprovechamiento sostenible de bienes naturales, como el manejo forestal comunitario o los esfuerzos de proyectos comunitarios de energía. El acuerdo se vincula también con la reflexión sobre la necesidad no solo de transitar en términos energéticos, sino también en temas de gobierno abierto. Es decir, generar un nuevo paradigma de la gestión pública que asegura la participación de todas y todos y que hace transparente toda la información. Sin embargo, desde la perspectiva de PRODES, es preciso decir que la puesta en marcha del acuerdo representa apenas el inicio de un proceso público mucho más amplio y complejo que debe mantenerse en la cima de la agenda pública del país. Pues de no mantener una fuerte atención política correrá el riesgo de ser un acuerdo más firmado como tantos otros que existen en el país que no dejan de ser declaración de intenciones escritas en documentos jurídicos, pero que no se convierten en acciones puntuales, decisiones públicas, ni cambios organizacionales en los gobiernos. Algunos temas indispensables que nos parece que el acuerdo de Escazú nos abre la puerta, ¿no? Ya lo comentaba mi colega anteriormente, uno de los temas principales y de las oportunidades es el cómo involucrar a las empresas en la implementación del acuerdo en los diferentes países, cómo asegurar la participación efectiva y segura de las comunidades indígenas, de las organizaciones, de personas defensoras de los procesos de justicia, de información y participación previstas en el acuerdo, cuáles son o cuáles serán los indicadores de cumplimiento del acuerdo en los diferentes países y cómo aseguramos que las propuestas del papel se conviertan en acciones, cómo deben los gobiernos incorporar a los diferentes sectores en la creación de políticas públicas y de marcos legales para harmonizar sus ordenamientos internos de este acuerdo, cómo se incorpora en la implementación del acuerdo una perspectiva feminista interseccional que atienda la desigualdad estructural que sufrimos las mujeres y las niñas, las mujeres indígenas o las trabajadoras y también, lo decía Rodrigo, esta discusión la han abierto las lideresas y los líderes sindicales. Y creo que estas preguntas son principalmente oportunidades que nos podemos plantear en este marco y en esta discusión de la Cuadra de Escazú. Son discusiones y oportunidades que se pueden mirar regionalmente pero que también se pueden mirar por país y que sin duda una de las preguntas o una de las fuentes de reflexión es que planteaba Felipe y Marcela también lo recuperaban en su participación es un marco que nos permite dialogar, dialogar sobre situaciones muy concretas de desigualdad que hemos venido denunciando por décadas y que el Acuerdo de Escazú finalmente pone de manera más clara y rigurosa estos diálogos sobre la desigualdad estructural, sobre la desigualdad del acceso a la información, sobre la desigualdad en el acceso a la participación, en la toma de decisiones de manera informada, en lo que significa el consentimiento libre, en lo que significa la pobreza energética para la mayoría de las mujeres en la región, lo que significa la pobreza en términos de la transición energética desde una lógica interseccional, y cómo también el Acuerdo de Escazú nos plantea estos diálogos respecto de lo que implicará la relación de la transición energética en las relaciones de poder económica entre el sur global y el norte global. Entonces, como lo vemos nosotras, son varias oportunidades, que las podemos ver como retos, pero que también las podemos ver como oportunidades, pero sin duda creo que este espacio de diálogo es un diálogo serio, es una oportunidad que no debemos dejar y no debemos perder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Creo que en tu presentación también nos vas dejando bien claro el vínculo de la importancia del Acuerdo de Escazú con el tema de derechos humanos y cómo derechos humanos, esta normativa de derechos humanos, el discurso de derechos, viene a presentarnos todas estas asimetrías que vemos en la región, que se reflejan en asimetrías de poder, asimetrías de acceso, de recursos, los grandes niveles de desigualdad, de la falta de participación y toda la interseccionalidad de las discriminaciones que vemos en la región y cómo, digamos, los temas tenemos que unirlos para que en la práctica sean efectivos. Rodrigo, sigo contigo. ¿Oportunidades y temas indispensables para avanzar en el marco de las discusiones de la COP desde tu punto de vista? Voy a seguir la línea de Alejandra de retos slash oportunidades que me parece que engloba bien la manera en que podemos discutir esto. Quiero mencionar dos que pienso yo. Uno, quizás más de corto plazo y un segundo, pensando cómo Escazú se puede convertir en una herramienta de un poco más de largo plazo. En primer lugar, creo que el desafío o oportunidad es que los elementos que están incluidos dentro del Acuerdo Escazú, el acceso a la información, el acceso a la justicia, el derecho a la participación, pasen de convertirse en simplemente una herramienta jurídica a convertirse en una brújula y en una guía política para las políticas públicas y el desarrollo del ambiente de la empresa privada. Y aquí, yo creo que Felipe también hace un punto muy importante que es que esto se puede convertir en un acuerdo que promueve la sentencia jurídica, ¿no es cierto? Porque muchas veces hay voces que dicen no, estos mecanismos de participación, transparencia, hasta dicen los derechos humanos pueden convertirse en un obstáculo para la transición, demorando la incorporación de energía renovada a los otros. Y yo diría que las organizaciones de derechos humanos lo vemos de una manera absolutamente distinta. Primero, no somos organizaciones que nos sentimos que estamos a la defensiva tratando de impedir que pase algo, sino que nos sentimos que somos organizaciones que estamos promoviendo el cambio y la transformación social. Lo que creemos es que esa transformación social tiene que tener una dirección y que los derechos humanos son una máxima que nos permiten garantizar que la transición nunca es un paso hacia atrás, sino que es un paso hacia adelante. Y en eso creo que Felipe tenía un punto muy importante sobre esto puede facilitar la inversión y el desarrollo económico, pero también nos permite desafiar conceptos hegemónicos de lo que es el desarrollo económico. Hoy día vivimos en un mundo donde el crecimiento del PIB pareciera ser la única forma de medir bienestar y hay muchas veces en que un incremento del PIB no es necesariamente algo bueno o una disminución del PIB no es necesariamente algo malo. O sea, si es que uno pagara por la destrucción de un pedazo de selva, eso contaría como un incremento del PIB. En cambio, si es que uno hiciera más eficiente algún proceso, no sé, algún servicio público y eso redujera el costo, disminuiría el PIB. Y eso tampoco se... Entonces, son contrasentidos que también de alguna manera tenemos que desafiar. Entonces, en esa línea pienso que es muy importante que logremos disputar las narrativas que dicen que esto es un freno y lo convertamos en una brújula para guiar la política pública. Y yo creo que las COP de estos primeros años, la manera en que se va implementando el acuerdo, el rol que puedan tener organizaciones como la nuestra y muchas más, va a ser muy importante y sobre todo los defensores ambientales, va a ser muy importante en cómo va cambiando esa perspectiva. Y el segundo punto que quería hacer, y aquí me pongo un poco más... Antes de entrar al segundo punto, quiero poner un ejemplo. Porque nosotros, desde la iniciativa global y junto con PRODES, hemos trabajado en un caso emblemático en México, que es un parque oélico que se instaló en un pueblo indígena zapoteca en Unión Hidalgo, en la región de Oaxaca. Y ese es un espacio en donde una implementación de un parque oélico terminó con desplazamiento de comunidades con vulneraciones de derechos humanos, particularmente de mujeres. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos considerar un paso adelante si no lo consideramos un paso atrás. Y gracias al trabajo de esas comunidades, gracias al apoyo de PRODES y de otras organizaciones legislativas también. Por primera vez, cuatro relatores especiales de derechos humanos de la ONU han mandado cartas para pedir explicaciones al Estado de Francia, al que es el Estado donde es la empresa eléctrica, a la empresa eléctrica y también al Estado de México. Y nosotros buscamos que, más que que pase eso, que se empiece a incluir una perspectiva de derechos humanos en el desarrollo de la transición. Y el segundo reto, al cual quiero hacer referencia, es un reto, como decía, quizá un poquito más de largo plazo e idealista, pero tiene que ver con que, y aquí algo, Alejandra decía, nos hemos ganado un espacio para dialogar, para poder hablar de algunos temas en donde quizá no teníamos ese espacio. Entonces, aquí ya tenemos un foro que reúne a países de América Latina desde una perspectiva de cambio climático y derechos humanos. Eso es un avance enorme que tiene oportunidades hacia el futuro que yo creo que hasta el día todavía no hemos imaginado. Y lo digo porque, así como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático fue evolucionando y llegó a nuevos acuerdos en el futuro que fueron ampliando el marco de lo que se había discutido inicialmente, hoy día CASU también se puede presentar como un foro que nos puede permitir ir profundizando espacios de colaboración incluyendo derechos humanos como los económicos, sociales y culturales y cómo la colaboración regional puede permitir ampliar esa garantía. Y un punto que para nosotros también en la iniciativa global es muy importante, la posibilidad de que América Latina unida pueda también plantear posiciones en el escenario internacional. En particular, por ejemplo, en temas de política fiscal. hoy día el Fondo Monetario Internacional calcula que países en vía de desarrollo pierden alrededor de 1,3% del PIB anualmente por traspasos de beneficios de multinacionales y el abuso de paraísos fiscales. Y eso sin contar el efecto sobre nuestras tasas tributarias que ya tienen esos paraísos fiscales. Es decir, esas restricciones fiscales también tienen que ver con algo que está sucediendo en el mundo y donde América Latina no ha tenido una voz unida para hacer de frente. Los países, el grupo de países de África lo ha planteado claramente ante la ONU, lo ha planteado el panel FACTI, lo ha planteado hasta el secretario general de la ONU como una alternativa de que tenemos que tener una convención de Naciones Unidas sobre impuestos y que eso pueda aumentar los ingresos fiscales de nuestros países y en particular de países en vía de esa ONU. Yo me imagino que un espacio como el CASU en el mediano plazo puede ir ampliando el marco de ejecución y eso es el lugar de diálogo que decía Alejandro, se puede ir convirtiendo en un lugar que nos permite tener ambiciones más grandes respecto al rol de América Latina. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por seguir aportando en estas oportunidades que vemos y los temas y por sacar un tema muy relevante y muy positivo para todos los países de la región, que ESCASUM puede ser el marco en el cual pueden haber políticas conjuntas regionales en algo que a todos los países de la región se han visto desfavorecidos que es el sistema fiscal internacional para lo cual se requiere un trabajo multilateral. Muy buen punto que va sumando, digamos, a esta perspectiva global que todos están contribuyendo. Paso ahora a Marcela. Marcela, oportunidades y temas que esta COP debiera sacar adelante desde tu perspectiva. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el Acuerdo ESCASUM hace una contribución concreta también a la base de discusiones de otros marcos reguladores internacionales de biodiversidad y clima. Y en ese sentido yo llamo la atención para algunos temas que trabajamos en AIDA y que poseen un grande potencial cuando empezamos en una implementación del acuerdo con un apoyo real de los estados. Primero, yo resalto que existen graves lagunas en el conocimiento ambiental sobre el estado de conservación de múltiples pesquerías y sus hábitats, así como las ayudas económicas gubernamentales que se otorgan a la pesca y, en consecuencia, el impacto ambiental que esas ayudas ocasionan. Entonces, ESCASUM podría aportar bastante en la protección de la biodiversidad marina a través del incentivo de información de calidad. Segundo, también llama la atención para el desarrollo de múltiples proyectos de fracking, principalmente Sudamérica. Estos son caracterizados por una ausencia generalizada de información relevante sobre los impactos ambientales y por procesos de participación ciudadana con baja representatividad de los grupos potencialmente afectados. ESCASUM en definitiva abre una oportunidad para la transparencia en estas actividades que todavía siguen tan nublosas y para que las personas también puedan valiar sus propias circunstancias y riesgos de daños. También destaco que el nuevo acuerdo permite enfrentar la brecha de género en la participación y tomar la decisión respecto al tipo de desarrollo que queremos tener. Las mujeres son las más afectadas por la crisis climática y sufren de impactos diferenciados de sus derechos humanos cuando enfrentan proyectos de desarrollo sostenibles. Así que el acuerdo crea la oportunidad de inclusión real de las mujeres para alcanzar una efectiva democracia ambiental. Y por último, yo recuerdo que esta zona nos da la oportunidad de poner los derechos humanos y el bienestar del planeta por encima de la economía de desarrollo. Yo creo que está muy conectado a lo que mencionaron Alejandra y Rodrigo, que es que el acuerdo nos permite reparar exclusiones históricas del propio concepto de desarrollo. Por eso, debemos curar la implementación de mecanismos de protección a los defensores a fin de garantizar que sigan luchando ahora con aún más herramientas por el derecho colectivo a lo medio ambiente sano. Muchas gracias. Muchas gracias Marcela y por volver a traer el importante enfoque de género que es necesario para que de verdad hablemos de una transición justa. Paso ahora a Felipe, tus oportunidades y tus temas para llevar adelante. Muchas gracias Madelena. Bueno, voy a ser insistente con que creo que la invitación de Escazú a mejorar los estándares de participación significativa significa descentralizar la toma de decisiones respecto de cómo se desarrollan y cómo avanzan los territorios y creo que esa es una condición necesaria para una transición justa. O sea, una transición justa solo será tal toda vez que las personas que viven en los mismos territorios tengan realmente pito que tocar como se llama en las decisiones que se toman en sus territorios y que puedan decidir de qué forma se quieren seguir desarrollando y que es para ellos maximizar sus estándares de vida. También, y yo personalmente lo he visto en Chile, Escazú, su presencia, sus estándares, su ambición que creo que a diferencia de otros instrumentos el proceso mismo ha sido muy nutritivo y muy participativo. Entonces, es más una invitación a mantener esa ambición que, y a obviamente seguir aumentándola, pero es distinto que en otros casos, sirve para impulsar y lo han dicho durante este conversatorio, reformas históricas, reformas que están ahí hechas, pendientes, durmiendo, esperando un detonante para volver al debate público y creo que Escazú hace una invitación patente a eso. Yo, personalmente, me sorprendió mucho ver en el estallido social muros rayados que pedían el acuerdo de Escazú. Algo, para mí, sin precedentes en lo que respecta a este tipo de acuerdos. También se ha repetido y qué bueno que me toque insistir y consolidar la idea de que el acuerdo de Escazú nos recuerda que los derechos de acceso son derechos humanos y creo que esa relación, esa narrativa también invita a que haya una protección constitucional mucho más fuerte de estos derechos de acceso. Que existen algunas constituciones, pero no desde perspectiva ambiental y no en la profundidad que se requiere. Aquí en Chile, por ejemplo, en temas de acceso a la información es un debate constante si es que está protegido o no en la Constitución. Y también lo hemos vivido en carne propia las y los chilenos de que Escazú ha puesto sobre la mesa en la Convención Constitucional estándar de participación de acceso a la información y de acceso a la justicia. Entonces, ha sido un proceso dialéctico y nutritivo en ese sentido. de mucha importancia me parece también empezar a entender y de nuevo el mismo título de este conversatorio, de este evento, lo señala. Proteger defensores ambientales es proteger a las mujeres, es proteger pueblos indígenas y es proteger ahora más que nunca a niños, niñas y adolescentes que son realmente quienes muchas veces están abriendo el debate y que se han convertido en defensores ambientales y que realmente cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de amedrentamiento a este tipo de comunidades vulnerabilizadas es especialmente importante evitarlo. Entonces, también, tener un entendimiento colectivo de qué es un defensor ambiental y de por qué requiere extrema urgencia tener procedimientos para protegerlos, creo que Escazú hace un punto fuertísimo en eso y es una de las razones por las cuales también ha sido tan bien valorado en las comunidades que muchas veces no tienen por qué saber cuáles son los acuerdos internacionales que se están negociando y creo que Escazú es una excepción en este caso porque las comunidades en esta protección encuentran una apropiación también de la legislación internacional como yo al menos no había visto. Me parece también importante en esta información algo que no se habla mucho de que realmente las comunidades territoriales tienen que dejar de ser solamente beneficiarios de este acceso a la información y que le llegue toda la información de las empresas que están generando para sus evaluaciones ambientales, etc. sino que también tienen que ser agentes importantes en la generación de información generación de información que solo ellas por ser comunidades indígenas o por ser comunidades locales tienen acceso a un nivel de detalle del impacto que ningún otro actor puede proveer y es una información que va a ser desagregada es una información que probablemente va a poder desegregarse en términos de género de pluriculturalidad etc. creo que también hay que dar un enfoque que este acceso a la información no es solamente ser beneficiario sino acceder a los medios para generar información ambiental territorial y local. y para ir terminando también bueno algunos temas de suma relevancia creo para todas para que estas oportunidades realmente se vuelvan una realidad hay que ponerle mucho ojo en esta COP a lo que va a pasar con el Comité para el Cumplimiento que por el momento es una de las herramientas creo yo más transformadoras que un órgano subsidiario que podría ser muy transformador sabemos que hay que hay un borrador que contiene ciertos mínimos que son necesarios para que este comité funcione de forma apropiada esperemos que así sea y hacemos un llamado obviamente a todos los estados partes a que se comprometan con este mecanismo que realmente permite y mantiene el protagonismo del público en la fiscalización del cumplimiento de estos estándares y también invita al fomento de ese cumplimiento no solamente a hacer el seguimiento del incumplimiento obviamente y por último y para cerrar creo que el acuerdo una de las principales oportunidades que nos invita pero de cierta forma nos obliga a empezar a ponernos de acuerdo de ciertos estándares a nivel nacional de participación y de acceso a la información es decir si vamos a hablar de participación significativa tenemos que llegar a un acuerdo de qué significa esa participación significativa y de qué vamos a hacer cuando existan participaciones que no lo son ya no podemos seguir con un estándar de que la participación ciudadana es un llamado abierto y que llegue el que guste y el que tenga el tiempo y si no llega nadie no hay problema y la participación está hecha tenemos que tener ciertos estándares y el no cumplimiento de esos estándares tanto en materia de participación y de acceso a la información tiene que tener repercusiones probablemente si es que hay que repetir ciertos procesos de participación tendrán que repetirse y si es que la información proveída por un titular no es suficiente bueno tendrá que insistírsele que entregue toda la información necesaria y oportuna para poder participar así que creo que el debate que abre Escazú incluso para los países que todavía no lo han ratificado empieza a ondear y empieza a profundizar estos conceptos que llevan mucho tiempo en nuestra legislación pero que ahora tenemos que llevar a la práctica eso muchísimas gracias Gracias Felipe creo que los participantes de este Zoom así como a través de Facebook estarán de acuerdo conmigo de la riqueza de la discusión que estamos teniendo y quisiera retomar las palabras de Rodrigo las organizaciones medioambientales y derechos humanos no somos una barrera sino que estamos promoviendo un cambio hacia la transición justa y creo que este panel está dando muestras de cuáles son esas ideas no solo se critica sino que han salido digamos ideas bastante concretas de cuáles son los pasos que los estados de la región deben tomar hacia adelante ahora nos vamos a ir a un ejercicio participativo en el chat va a haber un link en el cual vamos a invitar a toda la audiencia que nos digan ellos mismos cuál es la importancia digamos del acuerdo de Escazú para esta transición verde y lo que vamos a hacer es que esa va a ser la misma pregunta que le vamos a hacer a nuestros panelistas a la vuelta de este ejercicio para que concluyan esa misma pregunta se la vamos a hacer o sea ustedes la audiencia participan antes que los panelistas nos dan sus ideas los invito tienen que ir a al cuarto nivel ahí donde está el dedito el sticky notes ahí pueden poner los invito a participar pongan sus ideas y va a ser esta la misma pregunta que le vamos a hacer a nuestros panelistas para de manera de conclusión nadie se está animando veo ahí la mano la mano no mágica pero cómo se vería una transición justa verde con perspectiva de género estamos invitando a que nos pongan ideas pueden poner una palabra que ustedes crean que junta el tema y mientras que nuestros panelistas vayan pensando la próxima pregunta que va a ser cuál es la importancia del acuerdo de Escazú para la transición justa y verde a manera de conclusión de del panel ahí está ya estamos viendo los más valientes que empiezan a a poner los temas en en nuestro en nuestro pizarrón todos invitados voy a dejar unos minutos para después volver a nuestros panelistas que tomen a manera de conclusión cuál es la importancia del acuerdo de Escazú para la transición justa y verde cuáles serían los próximos pasos que ellos quisieran ver para que se cumpla entre su mensaje final están saliendo muchos temas claves en la región temas que de desigualdad que no es sorprendente en la región más desigual del planeta están saliendo temas de acceso que tuvimos mucho durante la participación de los panelistas un acceso real y efectivo está saliendo también el tema de fortalecimiento de las economías de los de los pueblos apoyo al cambio de paradigma político que se necesita en la región participación de las comunidades hay unas letras que no alcanzo a ver o sea no estoy excluyendo a nadie sino simplemente no alcanza a ver el tema pero está siendo también como decimos en chileno un torpedo para los panelistas que puedan ir sacando sus conclusiones finales en la última pregunta una vez que esté listo pueden seguir voy a seguir ahora con los panelistas pero los que quieran seguir poniendo ideas los invitamos y después estaremos encantados de compartirles el resultado final de de este ejercicio participativo ahora voy a volver a los panelistas para que nos respondan a manera de conclusión digamos después de que hemos escuchado todos estos retos y oportunidades que casi todos los panelistas lo unieron yo creo que es un un examen bastante realista de decir hay oportunidades pero hay bastantes retos como decía Felipe la lista de retos y la lista de oportunidades parecían ser igualmente largas pero como decía Rodrigo también estamos en una crisis climática y ya realmente es un tema de sobrevivencia del cual se tiene que actuar y la región tiene un rol que jugar a través de Escazú vuelvo entonces a los panelistas Daniel en conclusión ¿cuál sería para ti entonces la importancia del acuerdo de Escazú para la transición justa verde y con enfoque de género? gracias Magdalena gracias Magdalena y gracias a todas las personas por su participación aquí tengo la en mi otra pantalla la la pizarra digital y estoy tratando de ver todas las participaciones está muy interesante eh y a mí me me gusta mucho este este ejercicio usamos también bastante en las capacitaciones de los otros eh yo creo que eh empezar que entendemos por cada uno de los elementos que entendemos por verde que entendemos por justo y obviamente que engloba la perspectiva de género eh yo yo eh el acuerdo de Escazú primero es es este instrumento que nos va a permitir a que todo lo que tratemos de definir como justo verde o de género se 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 viabilice ya este cuando estamos hablando obviamente del derecho al medio ambiente sano los derechos procedimentales la parte eh se puede decir mecánica del derecho al ambiente sano es lo que está garantizando a través del acuerdo de Escazú este pero justamente son derechos humanos en sí mismo que tienen que ser eh protegidos y que creo que el acuerdo mismo brinda muchas oportunidades para cementar muchos principios en derechos humanos por ejemplo el artículo 3 que es sobre los principios de implementación los principios este que generales del del acuerdo donde se habla del principio por persona del principio de igualdad y no discriminación el de no regresión y progresividad de los derechos es importante justamente en la manera general de cómo se va a interpretar también las obligaciones del propio acuerdo y eso creo que también en consonancia con la normativa ya existente por ejemplo el artículo 29 de la convención americana es muy importante cómo van a dialogar esos esas esas dos esos dos regímenes este también están las diferentes disposiciones generales que se encuentran en el artículo 4 del acuerdo creo que es muy importante también tomar en consideración en consideración lo que se se habla ya sobre todo para armonizar la normativa ambiental este en base a lo que se se plantee desde esos artículos especialmente entonces que vamos a ver como una una transición justa verde y que nos va a permitir el acuerdo de escasó sobre todo cuando estamos hablando de la justicia o una transición justa es que esta transición tiene que reconocer las desigualdades existentes este que que como ya se ha hablado con anterioridad es parte fundamental del enfoque de derechos especialmente este y tratar de que cualquier proceso de transición que se haga no exacerbe las desigualdades que se ha generado esto es algo que también la comisión lo ha repetido en distintos informes se lo hace con énfasis en la resolución 321 pero también lo hemos dicho por ejemplo en el contexto de la pandemia este no nos olvidemos que todavía seguimos de una pandemia que está teniendo este un impacto sobre todo en las en las personas que se encuentran en mayor situación de pobreza y pobreza extrema este entonces creo que es importante también este verlo que es una transición verde estamos hablando que sea una transición que reduzca efectivamente este los gases de efecto invernadero este que que tenga o como enfoque la protección este de los espacios este más sensibles y los ecosistemas más sensibles y que además por ejemplo tenga un unidad de respeto a la naturaleza y aquí también creo que va a entrar este va a ser interesante como el concepto de los derechos de la naturaleza van a poder ingresarse también en esta discusión y eso creo que es un fenómeno que el párrafo 62 este de la de la opinión consultiva 23 nos abre justamente esa esa discusión en adelante y obviamente con perspectiva de género como creo que marcela lo puso este muy claramente el rol esencial que tienen las mujeres en la toma de decisiones este en la defensa del ambiente y cómo los estados tienen que asegurar la presencia de las mujeres en estos espacios entonces eso yo creo que es que es importante ver cómo se hace y en el tema de las transiciones justas hay una opinión consultiva que recién salió de la corte que es la opinión consultiva 27 que fue impulsada justamente por la comisión en la redesca donde se habla de también por ejemplo ahí de la este del rol de las mujeres en los espacios sindicales entonces también hay también en ver cómo esos esos procesos se van a unir creo que es interesante entonces simplemente para ir cerrando creo que todo el tema este de los desafíos que tenemos presentes que han sido bastantes especialmente en el contexto actual que estamos viviendo en algunos países este como hemos visto en ecuador en colombia este en brasil donde la institucionalidad democrática está un poco fluctuando este donde la comisión también lo ha puesto en manifiesto y por ejemplo también tenemos el caso urgente de nicaragua por ejemplo y aprovecho la oportunidad para recordar que estamos a cuatro años del estrellido de abril de 2018 este es importante ver cómo cómo también estos países van a ir reaccionando este donde hay la pérdida de espacios democráticos y cívicos y eso creo que también es importante para el fortalecimiento del acuerdo y todas las acciones que se quieran tomar a futuro yo me quedaría por ahí de nuevo agradeciendo agradeciendo a la al grupo interdisciplinario por el este por el por la invitación este todos los documentos que mencioné de la comisión y de la corte están disponibles en las páginas web si alguien quiere alguna duda y bueno desde las redes que estamos aquí abiertos para cualquier diálogo a futuro y muchas gracias de nuevo por la invitación muchas gracias muchas gracias Daniel Alejandra la importancia del acuerdo de Escazú para una transición transición justa verde y escena gracias Magda y gracias Daniel por hacer esta explicación de los elementos que contienen la pregunta nos desde Prodesc nos gusta enfatizar que la transición energética requiere en primer lugar considerar y satisfacer las necesidades de la sociedad en su conjunto principalmente de los grupos que históricamente han sido dejados al margen como son las comunidades indígenas las comunidades racializadas por supuesto las mujeres los y las niñas las trabajadoras y los trabajadores en segundo lugar la transición debe considerarnos solo la mera subsistencia y el bienestar material sino también debe ser un ejercicio de los derechos económicos sociales políticos culturales y ambientales que se requieren para alcanzar de una vida digna en ese sentido creemos necesario rediscutir el rol de las comunidades la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil para impulsar una mayor participación en la toma de decisiones sobre el futuro energético local nacional y global así como participar plenamente en el diseño y desarrollo de los proyectos energéticos incluyendo esfuerzos de propiedad colectiva que den cuenta de las necesidades locales RODES como organización feminista encuentra fundamental la inclusión de una perspectiva de género interseccional al momento de reflexionar de legislar y de implementar políticas públicas y de evaluar las acciones sobre la transición energética ¿Qué significa para las mujeres esta transición? ¿Cuáles son los riesgos para la realización de los derechos de las mujeres? ¿Cómo podemos evitar que se repliquen las prácticas abusivas y que impactan con mayor dureza los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes y de las mujeres indígenas y racializadas? ¿Cómo podemos promover modelos de energía renovable que impulsen la participación de las mujeres en consultas públicas sobre proyectos en sus comunidades? La transición tendría que asegurar acciones afirmativas que subsanen los efectos del paradigma energético basada en energías fósiles la desigualdad de las niñas y las mujeres en los derechos a la tierra el control de los recursos y el acceso a los procesos de toma de decisiones la falta de voz en la política y movilidad limitada debido a las labores de cuidado que realizamos la pobreza que genera dependencia a los recursos naturales amenazados por el cambio climático entre muchas otras que evidencian que las mujeres indígenas se encuentran de manera particular en una situación de desigualdad en el acceso a derechos y recursos que deben mantenerse públicos como la energía, el agua, la vivienda, entre otros es decir, apostamos por una democracia energética que cree oportunidades estructurales para la diversificación de la propiedad o la tenencia de la tierra que se incluya a las mujeres la gestión y el uso de la energía donde los medios de generación y distribución sean democráticos, públicos y cooperativos por otro lado, también es crucial atender los obstáculos al empleo femenino en el sector de las energías renovables por mencionar algunas la falta de un entorno favorable horarios de trabajo flexibles y oportunidades de formación así como otras acciones que impactan la percepción cultural y social ligadas a los roles de género que estigmatizan a las mujeres en la industria o que las obligan a mantener las jornadas laborales y las familias por esta razón el acuerdo escaso representa una herramienta fundamental para comprometer a los países de la región a garantizar que las personas que se encuentran en la primera línea de defensa del medio ambiente en territorio de los derechos humanos obtengan información adecuada y en tiempo cuenten con recursos para asegurar su participación en la toma de decisiones y con herramientas efectivas para acceder a la justicia climática y que finalmente sean protegidas de los ataques que reciben por realizar su trabajo de defensa de derechos humanos entonces eso engloba más allá que una transición justa pensamos en esta lógica que las colegas y los colegas han planteado como el acuerdo escaso nos permitirá un poco más allá que plantear una transición justa verde y con perspectiva de género nos plantea también el paradigma de lo que podría significar una transición energética democrática entonces creo que por ahí es donde Prodesc y nuestro equipo de colaboradoras nos imaginamos y trabajamos por construir esta transición gracias Madra, gracias colegas Muchas gracias Alejandra y por darle tanta carne a entender digamos en este enfoque constructivo del panel que está avanzando los temas de cómo seguir adelante Muchísimas gracias por su contribución Alejandra Paso a ti, Rodrigo ¿Por qué el Acuerdo de Escazú es importante? Bueno, es difícil imaginarse la transición verde justa con perspectiva de género creo que son ese tipo de elementos que más que tener claro cuál es el horizonte cuando partimos tenemos que tratar de construir una brújula que nos dé una dirección correcta e ir construyendo ese camino en conjunto ahora yo quisiera mencionar tres elementos que creo que van a ser centrales en ese proceso el primero va a requerir el primero es requerimos una nueva concepción del valor como lo conversábamos un poco antes hoy día tenemos un modelo económico que es estrecho en su mirada sobre qué es valor y lo determina exclusivamente a través del Producto Interno Bruto y que es una medida que existe desde hace un tiempo pero que han existido otras en otros tiempos o sea, hoy día nosotros medimos el valor a través del precio pero en otros tiempos se medían respecto al aporte del trabajo o a otros elementos que ayudan a entender nuestra capacidad de producción de una manera distinta y en eso mi impresión es que el rol de pueblos originarios y pueblos indígenas va a ser muy importante porque ahí hay un mecanismo y hay una riqueza en cuanto a una construcción cultural que tenemos que incorporar dentro de nuestra forma de entender la sociedad entonces ahí comparto mucho lo que decía Felipe de que este camino va a ser imprescindible desconcentrar el poder una transferencia de poder que nos permita construir una concepción de valor más amplia Segundo, tenemos que enfrentar la desigualdad o sea, la transición que viene por delante es imposible de que podamos garantizar justicia en perspectiva de género, derechos humanos, económicos, sociales y culturales si es que no enfrentamos ese gran problema que tiene América Latina y que hoy día ha habido de manera creciente en todo el mundo que es la desigualdad en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo el 10% más rico se lleva al 58% del ingreso anual de nuestros países y acumula el 78% de la riqueza durante el COVID en donde la condición de mujeres ha empeorado en 18 años respecto a la situación antes del COVID nosotros vemos que los millonarios, los multimillonarios de la región han incrementado su ingreso en más de 40% entonces ahí hay un desafío estructural que no podemos ignorar sino que estos procesos tienen que ser capaces de centrarlos y por último, y aquí ya voy a tomarme muy parecido a lo que está planteando Alejandra la transformación económica que viene por delante tiene que entender esa transformación social también de manera amplia entonces por ejemplo, lo decía Alejandra que cuando estamos transformando nuestro sistema energético en sistemas renovables el desafío no es solamente las comunidades indígenas locales en donde se pone el parque órico es la participación de las mujeres en las empresas que están instaurando e impulsando estos proyectos es en las rentas o los beneficios que vienen de esas empresas en términos finales entonces ahí hay una seguidilla de dimensiones que tenemos que ser capaces de evaluar y eso es solo el sector energético como hablábamos inicialmente la transformación socioecológica va a tomar muchos sectores distintos y creo que ahí hay que ser capaces de mirarlo en esta multiplicidad de dimensiones solo para cerrar, reforzar lo importante que son un par de cosas en el escasuz en los días que vienen pero después en los meses por delante primero, lo del comité de cumplimiento que está planteando Felipe ahí hay un espacio clave que la sociedad civil, que las personas puedan presentar directamente denuncias o escritos al comité y que el comité tenga el poder de presentar recomendaciones a los estados sin que tenga que pasar por la conferencia de las partes es algo que es bien importante para que sea útil y efectivo el acuerdo de escasuz y segundo, esto solamente existe la medida en que se vayan sumando más estados así que hay un desafío ahí en los países de la región de que cada vez más países se sumen al acuerdo de escasuz porque eso obliga más estados pero también le da más fuerza latinoamericana al acuerdo en sí mismo así que cierro con un agradecimiento y también a mis compañeros y compañeras en el panel que ha sido muy interesante escuchar su intervención Muchas gracias Rodrigo, paso ahora a Marta Muchas gracias, yo creo que para concluir yo quisiera retomar lo que ya mencionaron en otras palabras los colegas que es que la tradición gusta es un concepto que es muy complejo pero que de alguna manera podría traducirse en la transformación radical del modelo de producción de consumo y como todo cambio estructural en escala global hay mucho riesgo de que cometamos errores o que no sepamos mesurar o implementar las medidas adecuadas para efectivamente no penalizar ni a los territorios ni a los trabajadores entonces la actual producción energética ha desconocido muchos derechos y la opuesta es que la tradición justo eso no pase pero por eso mismo debemos estar muy atentos a las falsas soluciones la descarbonización de la economía no puede errar el rumbo para terminar implementando soluciones que no son sostenibles y que en últimas van a vulnerar a otras comunidades colonizar a otros territorios es el caso como mencionó Rodrigo de algunos parques eólicos que pasa exactamente lo mismo aquí en Brasil donde están implementando estos parques en dunas de arenas litoráneas y con eso nos pasan a comunidades pescadoras tradicionales en el nordeste del país no podemos permitir que esos errores sigan pasando un otro ejemplo de una falsa solución que fue muy abogada por los estados durante años en algunas décadas atrás cuando había esa demanda de una producción energética limpia fueron las hidroeléctricas, las grandes hidroeléctricas y un ejemplo de eso es la hidroeléctrica de Belumonte en Brasil que inundó a millares de kilómetros de floresta amazónica contaminó a un río que es la fuente del río Amazonas y llevó algunas especies de peces a extensión además de los impactos ambientales aquella falsa solución energética también llevó ribereños e indígenas que vivían con la naturaleza y de la naturaleza a la miseria, a la hambruna y a la falta de agua entonces esos ejemplos que les doy son para enfatizar que la transición no puede ser deturpada por los intereses de siempre y que en este momento tenemos que apuntar a otros tipos de energía tenemos que rechazar creo yo algunas líneas que ya están siendo atraídas como el fracking o la energía nuclear y realmente buscar un cambio hacia patrones de producción y consumo que sean verdaderamente sostenibles y que tengan derechos humanos en el centro y en este contexto el Acuerdo de Escazú tiene mucho potencial como ya hablamos, el acuerdo establece caminos hacia las herramientas que permitirían a la sociedad a todos nosotros, a las comunidades verificar y garantizar que cada uno de los proyectos efectivamente contribuya a un modelo de desarrollo que incorpore como principio básico el respeto a los derechos humanos de todos los grupos impactados y que también refleje los intereses de múltiples actores, es decir, proyectos y cambios que representan las comunidades sin atropellar voces incluso las de las mujeres en resumen, el acuerdo en su compromiso de incluir a aquellos que siempre han sido excluidos abre una posibilidad real de que poco a poco podamos ir implementando una transición sin dejar a nadie atrás, especialmente a los colectivos más vulnerables que ya mencionamos aquí de tantas maneras y que van más allá pero incluye también a las mujeres, los indígenas, pero también muchas comunidades en ciudades, comunidades que hasta el momento tampoco han sido muy reconocidas como comunidades tradicionales que todavía no tienen como una categoría reconocida jurídicamente pero que en ese momento están siendo impactadas directamente por los nuevos proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias Marcela, le doy la palabra a Felipe. Muchas gracias. Sí, muy de acuerdo en verdad y segundo todas las palabras de Marcela yo me imagino también a Escazú como una herramienta para que las comunidades puedan evidenciar falsas soluciones y creo que estamos en un buen momento para hacerlo. Creo que hasta hace unos años, si bien hay muchas cosas que ya ocurrieron y muchas de ellas parecieron no tener solución, creo que en algunos países podemos identificar que esta transición, todavía no sabemos si es que es justa, ya comenzó y la estamos viviendo, en Chile en particular estamos viviendo este plan de descarbonización y posible carbono neutralidad al 2050 y por lo mismo creo que es hoy el momento de mejorar los estándares de acceso a la información, participación y acceso a la justicia porque si no estamos poniendo la posibilidad de que comience un nuevo ciclo de abuso y un nuevo ciclo de pasar a llevar derechos humanos de comunidades con otro tipo de energías y con otro tipo de recursos, pero creo que estamos en un momento crucial y que Escazú se enmarca en lo que podríamos llamar los primeros años de una transición justa en Latinoamérica. Esperemos que sea justa y para eso estamos acá. Bueno, también yo, como me imagino en el fondo la implementación de Escazú y su relación con la transición justa, y aquí se me sale mi deformación profesional y quizás es una opinión demasiado de abogado, pero yo creo que tiene que ser un acuerdo que cree instituciones y que modifique instituciones y procedimientos y principalmente con un horizonte de devolver una confianza en las instituciones que hoy no han hecho tanto lo que deben hacer para proteger los derechos y por lo tanto han perdido la confianza de muchas de comunidades que no ven en la institucionalidad un mecanismo para su protección. Creo que Escazú tiene que sanar esa relación y asimismo, y lo decían varios de los post-its que vimos antes en el Jamboard, Escazú tiene que también establecer mecanismos para reparar. Reparar no solo el medio ambiente, sino reparar el tejido social que se ha perdido a propósito del extractivismo en nuestra región, y creo que tiene el potencial para hacerlo y esperemos que se lo tomen en serio, por así decirlo, los países que deseen implementarlo. De nuevo creo que es muy importante que Escazú nos ayude a saber desde dónde estamos transitando, cuál es el estado actual de nuestro ecosistema y de nuestros impactos en el medio natural y en el medio humano, y de ahí que comience esa brújula de la cual habla Rodrigo en el fondo, pero tenemos que todavía falta establecer desde dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Y también por último, y que no lo hemos hablado tanto creo en este evento, pero sobre el acceso a la justicia, creo que Escazú hace una invitación a cambiar el paradigma o el entendimiento que tenemos de qué es la judicialización de temas ambientales. Aquí la judicialización de temas ambientales no es necesariamente un instrumento para paralizar proyectos o para que estos proyectos no se hagan, es una herramienta para que las comunidades puedan fiscalizar, que el horizonte al cual se han comprometido avanzar los estados y también ciertos actores privados sea efectivamente en el cual están actuando. Y creo que en ese sentido el acceso a la justicia, si bien puede significar, o algunos pueden entenderlo, como una proliferación de juicios y un exceso de la judicialización, creo que todo lo contrario, el tener un acceso sano a la justicia, un acceso asegurado a la justicia, permite anticipar conflictos, permite que los conflictos tengan resoluciones que efectivamente se cumplan para todas las partes. Así que también creo que hay una invitación importante ahí a repensar y a reformular qué es lo que ha sido la justicia, el ejercicio y el acceso a la justicia ambiental en nuestra región. Y también me quería despedir agradeciendo este espacio, creo que ha sido una discusión sumamente nutritiva, siento el espíritu latinoamericano y centroamericano que nos invita a unir esta lucha y a seguir nutriéndonos y compartiendo estas dos oportunidades y desafíos y creo que realmente esa es la clave para que cada uno de estos estados que ya han firmado y ratificado pueda realmente implementar este acuerdo, la colaboración entre pares de una misma región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Quisiera invitar a mis colegas que vuelvan a poner el Jamboard para que todos veamos mientras nos despedimos. Creo que van a estar nuevamente todos de acuerdo que ha sido un panel fantástico con valiosas contribuciones y tratando, digamos, de resumir el espíritu de estos últimos puntos de vista. Creo que podríamos decir que la crisis climática requiere el descarbonizar nuestras sociedades, pero eso no es solo un cambio de energía por otro, un cambio tecnológico de energía, sino que es un llamado a una transformación más profunda de la manera de producir y consumir nuestra energía. Y como nos hacía un llamado, Rodrigo, la forma en que valoramos la economía también. Necesitamos ocupar la oportunidad del Acuerdo de Estazú para asegurar la inclusión y la participación en nuestras sociedades y, obviamente, la protección de todos los derechos humanos, incluyendo el derecho al medio ambiente. Muchísimas gracias a todos por su participación y cerramos. Gracias a Alejandra, Daniel, Felipe, Martela, Rodrigo y a todos quienes han participado a través del Zoom y por vía Facebook. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias a todos.